Beneficios de la sabiduría Hijos, atiendan a los consejos de su padre. Pongan atención para que adquieran buen juicio. Yo les he dado una buena instrucción, así que no descuiden mis enseñanzas. Pues yo también he sido hijo, mi madre me amaba con ternura, y mi padre me instruía de esta manera. Grábate en la mente mis palabras, haz lo que te ordeno y vivirás. Adquiere sabiduría y buen juicio, no eches mis palabras al olvido. Ama a la sabiduría, no la abandones y ella te dará su protección. Antes de cualquier otra cosa, adquiere sabiduría y buen juicio. Ámala y te enaltecerá, abrázala y te honrará. Te obsequiará con la más bella guirnalda y te coronará con ella. Atiende a mis palabras, hijo mío, haz las tuyas y aumentarán los años de tu vida. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría, te haré andar por el buen camino. En el que no habrá estorbos a tu paso, en el que no tropezarás aun cuando corras. Aférrate a la instrucción y no la descuides. Ponla en práctica, pues es vida para ti. No vayas tras los pasos de los malvados, no sigas su mala conducta. Pues no están en paz si no hacen lo malo. Pierden el sueño si no hacen caer a alguno. Su comida y su bebida son la maldad y la violencia. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Pero el camino de los malvados es oscuro. Ni siquiera saben contra qué tropiezan. Atiende a mis palabras, hijo mío. Préstales atención. Jamás las pierdas de vista. Grábatelas en la mente. Ellas dan vida y salud a todo el que las haya. Cuida tu mente más que nada en el mundo. Porque ella es fuente de vida. Evita el decir cosas falsas. Apártate de la mentira. Mira siempre adelante. Mira siempre de frente. Fíjate bien en donde pones los pies. Y siempre pisarás terreno firme. No te desvíes de tu camino. Evita el andar en malos pasos. Dios te llevará tan lejos como quieras ir. Tan rápido como quieras ir. Convertirte en ese hombre o esa mujer que sueñas ser. Un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios depende de ti. Proverbios 4.23 señala. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Tú decides qué harás o no harás. Si crecerás o no. Y también decides en qué proporción crecerás. ¿Será un crecimiento azaroso? ¿O un crecimiento que yo llamo tipo sarampión? ¿Una erupción repentina? ¿Una erupción repentina por aquí y otra por allá? ¿Crees que puedas ser una mujer o un hombre de Dios? Con la gracia de Dios y su fortaleza, si puedes. Señor, quiero ser un hombre y una mujer conforme a tu corazón. Quiero ser quien te ame y te sirva. Dame sabiduría y perseverancia para crecer en mi relación contigo. Gracias por darme esta oportunidad. Amén y Amén. 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 Amén.